Música Autoridades, amigos Gracias a todos por compartir con nosotros este momento En que Viaja de la Molina abre un nuevo punto de venta en Santa Cruz de la Palma Sumándose a los dos ya asistentes en los llanos y el paso Viaja de la Molina es una agencia de Viaja de Canarias En la que ofrecemos productos muy diferenciados y propios Aceptibles para todos los bolsillos Y somos líderes en venta de cruceros en Canarias En nombre de Monse y en el mío Agradecemos a la empresa la confianza depositada en nosotros Y esperamos contar con la colaboración de todos ustedes Para que este proyecto sea fructífero Muchas gracias y les cedo la palabra Muchas gracias Armando Yo en primer lugar agradecer a Viaja de la Molina a Lanzarote Que haya confiado en dos grandes profesionales Conocidos de todos y todas nosotros Tanto de Armando como de Monse Para esta nueva aventura aquí en un sitio tan emblemático Como es la Avenida Marítima Y justo frente a esta playa Si no hay duda estoy convencido Que la confianza depositada va a ser un gran trabajo Como lo han hecho ya en otras ocasiones y en otras empresas Y que agradecerles también Pues que hayan confiado en ellos No les van a defraudar Y también pues felicitar a Monse y a Armando Porque en esta nueva aventura Que empieza pues ya Dios dirá a donde los lleva Pero estoy convencido que con su profesionalidad Su profesionalidad y experiencia Los va a llevar bastante lejos Y invitarles a todos a que pasen por Viajes de la Molina Y sobre todo pues ahora que hay mucho turismo Y estamos viajando bastante mal los palmeros Pues a disfrutar y que la agencia salga para adelante Y agradecerte también Armando Que hayas pensado en Santa Cruz de la Palma Como lo podría ser de otra manera Para que estés aquí con tu empresa Muchas gracias Señor presidente Bueno muy brevemente Primero agradecer a los amigos de Lanzarote De la isla hermana de Lanzarote La apuesta que hacen por esta isla Ya es el, como decía el alcalde también El tercer establecimiento Bueno y Armando El tercer establecimiento que abren en La Palma Saben del empeño del Cabildo De la mayoría de las fuerzas políticas Que representamos a los palmeros en esa institución De cambiar el modelo económico también de la isla De cambiar, de apostar por un turismo Que ayude a que esta sociedad sea un poquito más moderna Que haya más bienestar para todos Y el bienestar es fundamental A partir de una economía más sólida De la que hoy tenemos en la isla Hemos vivido, como dice el alcalde Unos buenos momentos ahora De recuperación del turismo Espero que las cosas sigan yendo a mejor En los próximos años Y que podamos contar también Con establecimientos hoteleros nuevos Que amplíen la oferta Y por tanto nos ayuden también A mejorar la conectividad Eso nos ayudará a todos Ayudará a que más gente venga a la isla Y que también los palmeros podamos salir Los que residan aquí Podamos salir fuera Agradecerles esa apuesta Se lleva un buen equipo humano De lo mejor Un lujo dentro de la isla Y les deseo de verdad Toda la suerte del mundo Volviéndole a agradecer esa apuesta que hacen Y es que esperemos pues En un futuro también Amplíen el número de establecimientos de la isla Todavía hay más municipios en los que Seguro merecerá la pena invertir Y hacer esa apuesta Muchas gracias a todos Juan Carlos, propiedad de la empresa Bueno Buenos días a todos Una vez más En primer lugar Días en la Molina Somos tres patas Como decimos nosotros Miguel Ángel Carmona Miguel Milán Y mi persona Juan Carlos Ferrer Esta empresa Que tiene Bueno Lanzarote Con nivel Se puede ver Que es Vía de la Molina De Canarias Con la intención De estar en Canarias Y la cuestión es que En primer lugar Hemos hecho En abril pasado Es decir En este año Estamos de 15 aniversario Por eso están los logos Con el 15 aniversario Y bueno Hemos ido haciendo Una serie de cosas Que nosotros venimos Desde el sector Pues con bastante antelación Ya estamos teniendo Una edad Y un recorrido Y bueno Hemos ido haciendo Una serie De cuestiones Desde el punto de vista De servicios Desde el punto de vista De productos Y demás Que nos ha ido llevando Poco a poco A tener cada vez Bueno Más clientela Y demás Yo decía Los 15 años Y para nosotros El 2014 Fue el año De Gran Canaria Que tenemos dos oficinas En Gran Canaria Y ahora El 2017 Además de ser El 15 aniversario Es el año De La Palma Sencillamente Porque Bueno Se han abierto Como se ha dicho Las dos oficinas De Los Llanos Y El Paso Y ahora Hoy estamos aquí Con la oficina De La Palma Tanto Armando Como El señor alcalde Y el señor presidente Del Cabildo Han hablado Del equipo humano Precisamente Nosotros No queremos abrir Una oficina Y buscamos el personal Todo lo contrario De hecho Esta oficina Se abre Así de claro Sencillamente Porque habiendo Profesionales Que hemos creído Totalmente en ellos Además nos conocemos Desde muy Mucho tiempo atrás Yo diría Desde exactamente Desde el 87 Sabemos la profesionalidad Y por eso Hemos apostado En vez de poner En vez de poner Una oficina Y después poner Personal Lo que hemos hecho Es ponerle La oficina A un personal Por lo tanto Podrán comprender Que no solamente Que no solamente creemos Sino que es el 100% De nosotros Nosotros desde Lanzante No sabemos Nada de hacer Aquí Por lo tanto Muchísimas gracias A los dos Y esperemos Que esto Para todos Desde el punto De vista Como isla Desde el punto De vista personal De los de aquí Desde el punto De vista nuestro Como empresa Pues esto sea Un éxito Y que podamos Darle al palmero Pues una serie De cosas Productos Salidas Desde el grupo Y que estamos Haciendo muchas cosas De hecho se ve En la parte derecha Que son Circuitos y cruceros Con salidas Desde la palma Es decir La intención nuestra Es que Hoy en día Cualquier agencia de viajes Viajes de la Molina Y quien sea Puede sacar un producto Porque están las mayoristas Para ello Pero nosotros Lo que intentamos Es ya poner El avión Concretamente Desde la palma Para hacer cruceros Para hacer circuitos Es un poco Nuestro punto fuerte Dentro de lo que Y con la programación Obviamente Durante todo el año Como puede ser el verano La primavera El otoño Y demás De hecho Estamos intentando Hacer cosas Para sacar grupos Mayores Y con mayor importancia Desde aquí Pero bueno Eso ya con el tiempo Se irá bien Por lo tanto Muchísimas gracias A todos En primer lugar Por asistir A las autoridades A todo el apoyo Que tenemos en la palma Y que nos sigamos viendo Pues muchas más veces Envejecer Y que nos sig invisibles La Francia